Hola, hoy vamos a hacer batalla entre Versace, Eros e Invictus de Paco Rabanne Señores, señoritas, bienvenidos, mi nombre es Alejandro Gómez y hoy me encuentro con María Alejandra Ochoa, una super modelo, super amiga desde hace un montón de tiempo Es super, super, super femenina, sofisticada, tiene un gusto muy, muy especial Y por eso te invité a este video, gracias por venir mal Gracias Alejo, gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar acá, espero que estén todos muy bien y que les guste este video Hoy, en este video, vamos a hacer una batalla entre estas dos fragancias que ahorita en la comunidad están en boom Mejor dicho, son fragancias que si tú no las tienes en tu colección, estás absolutamente out Entonces, María nos va a decir qué opina de cada una de estas fragancias y cuál gana Vamos a comenzar con la primera Vamos a arrancar con Versace Eros, esta es una fragancia de la casa de Versace Y vamos a ver qué opinas de esta fragancia Esta es la primera vez, ¿la habías visto alguna vez? En tu video anterior Ok, pero nunca la has olvidado No Perfecto Dime, ¿qué opinas de esta fragancia? Es fresca Ajá, ok ¿Te gusta? Sí, me gusta Siento que la ha tenido como mi papá Ok, ok, perfecto Me voy a ir a papá, a mi papá Perfecto Sí Listo, listo Me gusta Tiene como olor a como a menta Correcto Sí, tiene menta Sí, súper fresca, me encanta ¿Te gusta esta fragancia? Me gusta, sí Perfecto, vamos a ver la siguiente Listo, la siguiente fragancia es Invictus de Poca Rabanne Ahora, tengo un dicante que aportó Cristian Correa de la Comunidad de Perfumidad X de Bogotá No tengo la botella todavía Y ya en el review de esta fragancia les voy a explicar por qué no tengo la botella Entonces, ¿qué opinas de esta fragancia? Este aquí va a costar súper, súper fresca A dulce Es dulce No, no le a dulce Como a... Como a esos chicles que son en tiritas, planas Ok, sí, sí, sí Completamente Mucha gente concuerda con que tiene una nota chiclosa Sí Ok ¿Y qué opinas de esa fragancia? ¿Te gusta? Siento que también es fresca Sí, correcto Muy fresca Es acuática Acuática, sí Como para clima caliente Correcto ¿La has olido alguna vez en transporte, en la calle? ¿Te suena conocida esta fragancia? Pues de pronto no en transporte o algo así Pero cuando entro como a tiendas de fragancias como... Ok A comprar Ok Siento que... Sí Porque esa fragancia que estás oliendo Está... Como para la vela Exacto Esta es la presentación de la fragancia Todo el mundo conoce en la comunidad De qué fragancia estamos hablando Es un trofeo La presentación es un trofeo Esta fragancia es un best seller ahorita en Bogotá Eh... Ya les he comentado bastantes veces que yo me monto a un transmilenio Desde el norte hasta aguas Alcanzo a oler en el mismo transmilenio Mío cinco veces esta fragancia Es muy muy buena A las mujeres les encanta La cuestión es que corres el riesgo de oler igual que todo el mundo Ok Ese es el único problema que yo le veo Para mí es, en mi opinión Igual esto lo voy a comentar en la reseña Es un nuevo Para mí es un nuevo En cuanto a longevidad, proyección, desempeño en la fragancia Cómo está mezclada Es una muy muy buena fragancia No me malentiendan Es un nueve Pero por el factor de que todo el mundo la usa Queda como un seis Entonces, esta fragancia es cítrica, marina, aromática, fresca, especiada y amadera Y tiene notas acuáticas, toronja, mandarina, ámbar gris Y una nota que yo les siento artísimo, artísimo Y es jazmín Está rica, me gusta Pero el hecho de que sea tan famosa y que todo el mundo la use Pierde, ¿cierto? Pierde Sí, porque que tal, no sé Alejo, que se la eche O que mi novio, mi papá se la eche Y que todo el mundo también No Le quitan la exclusividad a uno de estar portando una fragancia de diseñador Entonces, esa es la cuestión Vamos a ver de qué se trata la otra fragancia Entonces, huélela y me decís qué opinas de esta fragancia Sí, huele a menta, totalmente Entonces, Versace es de una casa italiana, la otra es española Paco Ramón es español Esta fragancia es aromática, verde, avainillada, fresca, especiada, amadera Sí Y tiene Vainilla Menta, claramente Mucha menta Lo acertó de una Semilla de tonka Manzana verde Manzana verde Lima Y ambroxano Me gusta Ok Entonces, vamos a comparar las actitudes de estas fragancias Voy a comenzar a hacerle unas preguntas a Mari Y ella nos va a contestar legítimamente qué opinan de cada una de estas fragancias Comenzamos con Versace ¿Te recuerda a alguien esta fragancia? ¿A alguien o a algo? Como a mi papá o a mi tío No recuerdo muy bien, pero siento que Algunos de estos dos en algún momento de la vida lo obtuvieron En cuanto a la personalidad de esta fragancia Si te tocaba describir una persona que huela a eso ¿Cómo es esa persona? La actitud Bueno, siento que es una persona ya profesional Que está trabajando Puede ser como un nombre de negocios Ok O un estudiante como de maestría o de un doctorado ya Ok, ok Un nombre hecho y derecho No te huele a una persona, joder No Ok De pronto porque yo lo relaciono con mi papá o mi tío Ok, es perfecto Entonces, como que, si, no sé Pasa un niño de colegio o de la universidad del primer semestre que lo tiene Pues no siento que no le quede Sí Ok Perfecto Entonces, ¿qué edad le pondrías? Un rango ¿De qué edad a qué edad tiene esta fragancia? Entre 40 y 50 En cuanto al atuendo que lleva una persona cuando usa esta fragancia ¿Cómo es el atuendo? Puede ser de traje Traje formal Con plomato O sea, más o menos como está tú hoy Ok, perfecto Con paleco o con su blazer encima Falco ¿En qué clima aconsejarías que se use? Bueno, yo creo que como otoño Digamos, como el clima de acá de Bogotá Adine Adine Correcto Yo pienso que es perfecto para Bogotá Porque Bogotá es un eterno otoño Sí E invierno todo el día Entonces, es perfecta para usar en clima frío Tal vez no aplicaría mucho Si es en Bogotá, pero un día cálido Puede llegar a ser muy dulce Sí, es fastidioso La pregunta más importante sobre esta fragancia ¿Es sexy o no? Sí Sí es sexy Sí Perfecto Ese es un sí 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 rotundo para elos Versace y elos Siguiente El mismo procedimiento con Invictus de Conferro ¿Te recuerda a alguien o a algo esta fragancia? Como el chicle Como la universidad Como universidad Porque yo en la universidad todo el tiempo estoy comiendo chicle Entonces, antes de entrar un parcial, durante el parcial Después de almuerzo Chicle, perfecto Puede ser para uso diario No sé si sea una fragancia muy exótica Pero yo lo relacionaría como ambiente universitario Ok ¿Qué personalidad le ponos a esta fragancia? Para una persona joven Ok Como adolescente De ese transcurso de adolescencia Ok Ok, o sea que un rango de edad ¿Cuál sería? Por ahí entre unos 18 a 25 años 18 a 25, perfecto Con el transcurso de colegio o universidad Ok, perfecto, perfecto En cuanto a la atuenda que puede llegar a usar una persona que encaje perfecto con esta fragancia ¿Cómo sería? Como de jeans Puede ser una camisita con un saquito encima Ok O sea, full casual Full casual Para uso diario O sea, cuando tú sales a hacer una vuelta Cuando sales a la universidad O cuando te vas a ver con una amiga Pero que no le estás cayendo Cayendo Perfecto Listo En cuanto al clima Clima ¿En qué clima crees que es aconsejable usar esta fragancia? Como un poco más calido Un poco más calido Perfecto No como playa Ajá Pero si de pronto como el clima más o menos de Medellín Como... Ok, ok Caluroso Pero no No, super super calido No, para bermudas y... Ajá, ok, perfecto Listo, listo ¿Crees que se podría usar en muy poca cantidad en playa? Pero muy poca Perfecto Y ahora, lo más importante Invictus de Paco Rabanne ¿Es sexy o no? Sí Sí es sexy Sí es sexy Perfecto Tenemos dos sexys en este instante Listo Ahora, contesta en la mano izquierda Tenemos a este lado Invictus de Paco Rabanne Y a este lado Eros de Versace Mari nos va a decir en este instante ¿Cuál es la más sexy? ¿Cuál es la que preferirías entre las dos? Versace ¿O Invictus? Es muy difícil Lo sé Yo creo que gana Eros ¿Eros? Sí Porque es que me cuesta mucho Encontrarle el olor a Invictus O sea, como que Me toca meterme el papel Ok, perfecto Entonces, siento que puede ser Se va muy rápido Sí, se va muy rápido Perfecto Como que no lo tomo No lo percibo yo Tan fácilmente Listo Versaceeros Es la ganadora En esta batalla Porque es una fragancia Que proyecta súper súper bien Es una fragancia Dulce Masculina Que agrada bastante Que puede ser Para fiestas Que puede ser para casual Que puede usarse Según Mari Para un ambiente formal ¿Vale? Entonces, es una fragancia Que recomiendo bastante La versión El batch coat Que estamos oliendo ahorita Es la primera formulación De todas Se supone que la última formulación Ya no dura tanto tiempo No proyecta tanto Pero igual sigue siendo muy buena Mari Muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias por tu opinión Señores Señoritas Espero hayan disfrutado Tanto como yo La compañía de Mari Les voy a dejar Las redes sociales de Mari Y Nos vemos en el próximo video Por favor Denle like Si les gustó el video Suscribirse Al canal de Alejo Y por favor Están pendientes de todos los videos Porque se vienen cosas muy chéveres Espero estar aquí Muy pronto Y Nos vemos en el próximo Bye